Antes que termine el verano, probamos The Grunge, su Summer Day. Una de las cosas mejores que te puede pasar en la vida. Sentiré. Bienvenidos amigos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a degustar de cervecería Grunge, su Summer Day, que promete que tiene perfil a mandarina. Al menos eso indica en su etiqueta. Básicamente la Summer Day, así como tal, no figura en lo que es el BJCP. El estilo base que se utiliza es el British Golden, donde lo que básicamente vamos a esperar es una cerveza dorada. Un color, puede ser amarillo bajizo, aunque también puede ser dorado, con brillantez, básicamente. Buena tomabilidad. Por lo general utilizan las cervecerías lúpulos que dan perfiles cítricos. Bueno, en este caso, como decíamos, mandarina. Es un estilo que no tiene muchísimos años de antigüedad en la fabricación. Obviamente por su nombre, como dije, British Golden Ale. Es un estilo que nació en Inglaterra. La primera cervecería, al menos en los registros que manejo yo, fueron en 1989, una cervecería en Inglaterra que empezó a fabricarla. Y la popularidad, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, la tuvo en los años 90. A tal punto que muchísimas fábricas, la aceptación popular del estilo hacia el consumidor, hizo que la mantuvieran durante todo el año. Por supuesto, originalmente era un estilo de cerveza que se realizaba en el verano. Pero, como decíamos, se puede haber fabricado, incluso hay fábricas en Argentina que la tienen durante todo el año en su porfolio de estilos para poder comercializarlo. Son cervezas de baja gradación alcohólica, donde el lúpulo se aprecia sobre todo en aroma. No tiene un amargor demasiado alto. El alcohol normalmente no supera más de 5 puntos de alcohol. Vamos a probarla. Voy a confesar algo. Voy a tomar agua primero. Normalmente, antes de grabar los videos, suelo abrir la birra y probarla antes. Quizás algunos días antes. En este caso va a ser la primera vez que la pruebe. Ya que llegó ayer o antes de ayer al local esta cerveza. Así que vamos a probarla in situ en este momento. Bueno, el color es un color un poco más opaco, diría, que el amarillo. Tiene una espuma blanquecina, con poca retención. Fíjense que se está desvaneciendo. Bueno, en la nariz está el cítrico. La mandarina la siento muy sutil. Se siente un poco más. Hay también un aroma como dulce, floral. Por lo que me han dicho desde la fábrica, usan materia prima importada. En este caso un blend de maltas inglesas y lúpulos también europeos, lúpulos nobles. No me especificaron qué lúpulo en particular, pero se siente el cítrico. En boca, el amargor está presente. La verdad que me sorprendió bastante. Tiene buena tomabilidad. Se siente esa refrescancia. La liviendad también. Más allá que es una cerveza ale, que por lo general las lagers suelen ser un poco más livianas en boca y en apreciación. Esta cerveza tiene una buena tomabilidad. Liviandad. El amargor acompaña el trago y deja un amargor en boca al final, que está presente incluso en el retrogusto. Podríamos decir que el amargor de esta cerveza es un amargor medio. O sea, no es una cerveza donde el amargor esté de helado. Se siente bastante. Particularmente son de las que me gustan. Podría tranquilamente tomarme un par de latas en una tarde de sol, como dice su etiqueta, básicamente. Muy rica. Me quedo terminándola. Recuerden contarme en los comentarios si es que ya la han probado. Ya sea esta Samerel o otra Samerel. Hay varias fábricas en Argentina que producen su propio estilo. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Por supuesto. ¿Con qué madrid harían? Aparte de una pileta y un inflable, obviamente. Para poder tomar este tipo de cervezas. Y cuéntenme qué les pareció si es que la pudieron llegar a probar. Síganos en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde más activos estamos. Así conocen todas las novedades de los ingresos y cervezas que vamos trayendo al local semana a semana. Salud. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.